Creía que yo por ti moría y que nunca jamás te olvidaría Tú pensaste que sin ti no viviría y fallaste al pensar que no te dejaría Pero ahora que vuelves arrepentida me doy cuenta que tú, amor en la mentira Tú jugaste con mi amor cual si fuera un niño y ahora ya no quiero saber de ti Vuelves mujer arrepentida por mala gente y traicionera ya no te quiero ahora Vuelves mujer arrepentida Tú pensaste que sin ti no viviría Vuelves mujer arrepentida Si la tratas mal te tratas bien, si la tratas bien te tratas mal ya Vuelves mujer arrepentida Vuelves mujer arrepentida En esta vida todo se paga Y eso estás haciendo ahora Vuelves mujer arrepentida Tú la tienes que pagar y tú tienes que volver Que volver arrepentida me doy cuenta Vuelves mujer arrepentida Dale con el palo, dale con la soga Y mátala, mátala, mátala de una realidad Vuelves mujer arrepentida ¿Y tú qué dijiste? ¡Alejate! ¡Bien! 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 Música Música